Tenemos una muestra el día de hoy de más de 25 grabados aquí en la delegación. Es un convenio de colaboración entre la delegación regional de la Secretaría de Educación y los talleres de arte libre de la Universidad Veracruzana. Como lo decía hace un momento, el objetivo es difundir y promover la cultura y obviamente también difundir lo que hacen los talleres libres de la universidad. Hemos elegido el patio central de aquí de la Secretaría para hacer la muestra y bueno, con esto empezar a configurar una relación digamos más o menos de trabajo para llevar el arte y la cultura no solamente a la delegación sino a las escuelas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.